Los narcisistas utilizarán las redes sociales para intimidar a sus víctimas. El anonimato y la relativa falta de responsabilidad en las redes sociales las convierten en un lugar perfecto para que los narcisistas intimiden a su objetivo de manera directa o indirectamente. Por ejemplo, si compartes un logro o premio reciente, el narcisista podría hacer un comentario sobre cómo está faste a otra persona para obtenerlo o simplemente lo menospreciarán. Lo complicado de las redes sociales es que la mayoría de las personas no saben que el narcisista está siendo despectivo u optimista con alguien, por lo que incluso podrían estar públicamente de acuerdo con el narcisista brindándole su apoyo. Esta es una manera indirecta para el narcisista de recibir esa atención que tanto busca, ya que sus publicaciones normalmente lo harán quedar como el héroe justiciero y admirado, existen diferentes formas en que los narcisistas intimidan a las personas en las redes sociales, crean cuentas falsas para acosar a su víctima o hacerle acusaciones falsas, hacen publicaciones despectivas que estén claramente dirigidas a alguien, incluso si no mencionan nombres específicamente, publican comentarios pasivo-agresivos o amenazas en las publicaciones de amigos o familiares de su víctima, para la víctima este tipo de abuso es muy dañino, ya que es como si el narcisista rompiera una almohada rellena de plumas en lo alto de un edificio, una vez que comienzan a volar será muy difícil juntarlas todas de nuevo, para la víctima salir de esto es muy complicado, pero recuerda que las cosas siempre estarán en su lugar con las personas que creen en ti, aférrate a esa gente que es quien realmente te quiere.